Hola, buenos días amiguitos. Aquí preparando un rico espagueti con crema y chile chipotle. Te deja hervir el espagueti por 15 minutos con un chorrito de aceite para que no se pegue. Ese es el truco. Luego procedemos a licuar los ingredientes, que serían chipotle, las cucharadas que gusten, si les gusta muy bravito, yo le eché dos. Tenemos crema de dos a tres cucharadas, cebolla si les gusta, si no le echen cebolla, dos ajos, sal al gusto y leche, hasta obtener una crema espesita. Así más o menos la cremita. Aquí estamos esperando a que hierva y a que ablanden. Mire amiguitos, el gorrito que me hice de chef para mi canal. Luego de que ya hirvió a ablandor, lo enjuagamos para quitarle exceso de harina. Aquí está nuestro espagueti ya escurrido. Le echamos lo preparado, lo licuado, los ingredientes que era el chipotle y la crema. Dejamos hervir a que se... Removemos y dejamos hervir, así queda. Luego le echamos quesito. ¡Mmm! ¡Qué rico! Amiguitos, miren qué rico. Miren, así quedó. Aparte me puse a moler unos frijoles, unos frijolitos bien ricos. Les eché quesito. Miren qué ricos frijolitos. Ya sí quedó listo. ¡Mmm! ¡Qué rico, amiguitos! Amiguitos, espero que les guste y compartan. Les pido que compartan un like. Quedó riquísimo, sabroso y sencillo. ¡Mmm!